Javier, esta agenda secreta, pues desgraciadamente coincidiría exactamente muchísimos datos con las denuncias previas de multitud de crímenes que han hecho ya los Royuela. La señorita Margarita Robles, lógicamente, tendría que estar en una situación crítica y si fuera un país normal tendría que dimitir. Volvemos a lo de siempre, ¿por qué no se le hace preguntas en el Congreso de Diputados? ¿Por qué los medios de comunicación directamente obvian este caso tan siniestro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en este país? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se investigue esto de verdad? Y lo vamos a repetir, a ver hasta dónde se llega y si es mentira, si todo esto es una trama de los señores Royuelas, pues lógicamente que paguen por ello, pero si no, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Sí, y además, Jesús, ya no solo prensa, jueces, la oposición. Es que lo más sorprendente aquí es que la oposición política tampoco nombra este asunto, es decir, tampoco se hace cargo del asunto y tampoco pregunta sobre ello. Y recordemos que hay incluso una notación que es súper importantísima, que es muy grave, muy grave, que al parecer, bueno, no sé, de las últimas informaciones que han aparecido en el expediente de Royuela, una de ellas ha sido que se habría presuntamente contratado un sicario en Marsellés para asesinar a Alberto Royuela, por lo menos. Y en esa agenda aparecería la presunta eliminación, ordenación de eliminación de ese sicario a manos del CNI. Entonces, es demasiado grave como para que la oposición no pregunta los medios grandes de comunicación, digo medios grandes porque grandes medios cada vez hay menos de comunicación, no investiguen sobre ello. Pero, en fin, es... O sea, acaban de decir, perdona Javier, que en la agenda, en la supuesta agenda de Margarita Robles, hay anotaciones para que el CNI asesine a un sicario. Efectivamente, porque en principio hay lo que parece y todo presuntamente, porque hay que tener mucho cuidado con esto, presuntamente Mena habría ordenado el asesinato, la contratación de un sicario para asesinar a Alberto Royuela y una de las... y al parecer hay Margarita Robles, lo que habría cortado, lo que habría decidido es haber eliminado a ese sicario por su cuenta. Ordenado a los servicios secretos, lógicamente, todo presuntamente. Madre mía, cómo se le queda a uno totalmente los pelos como escarpias y totalmente... Amigos, no sé, ustedes, lo que están oyendo está pasando en un país llamado España, no está pasando en Venezuela ni en Cuba, sino en España.